Avanza la construcción de un nuevo metrocable para Medellín. La línea P beneficiará a habitantes de la parte noroccidental de la ciudad. Este sistema ya tiene incluso la mayoría de sus cabinas listas. Medellín se alista para su sexto metrocable. Con 52 de las 137 cabinas que tendrá el sistema, la obra da un nuevo paso a la línea P, que conectará la ladera noroccidental de la ciudad con el sistema integrado de transporte y tendrá aproximadamente 2.800 metros de longitud. Estas cabinas son más grandes que las cabinas tradicionales que tenemos en los otros sistemas. Tradicionalmente son cabinas para 10 personas, estas vienen ya para 12 personas, va a tener mayor eficiencia. Se beneficiarán 420.000 personas de las dos comunas de la ciudad y por supuesto toda la ciudad con el sistema integrado. Barrios como Castilla y 12 de octubre tendrán mayor desarrollo. Con la obra sus habitantes podrán movilizarse por toda la ciudad con solo 2.500 pesos. Ahora va a ser mucho mejor porque se va a abrir más el comercio, todo va a ser mucho mejor. Al metrocable se suman los nuevos buses eléctricos. Los 64 primeros buses eléctricos también ya están en construcción y eso se estarán entregando a la ciudad más o menos en julio, julio para irlos a revisar y ya que en agosto estén circulando en Medellín. La nueva línea beneficiará a 420.000 personas, aportará 30.000 metros cuadrados de espacio público y podrá transportar a 4.000 pasajeros hora sentido.